Bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Mirada Crítica en tu canal La Manzana Mordida y hoy tenemos una visión de la óptica a partir de los usuarios, de los suscriptores, de los servicios de streaming a ver si las decisiones nuevas que está tomando Netflix puedan conducirlos al desastre incluso tenemos que pensar si estas decisiones luego no se llevarán a todo el resto de las plataformas de entretenimiento por lo tanto no te pierdas este nuevo episodio en tu canal preferido de Apple de habla hispana Quisiera comenzar dándoles un parámetro de la importancia de Netflix en la industria de contenidos de entretenimiento los contenidos audiovisuales a ver, uno de cada dos streams que se hacen a nivel mundial pertenece a Netflix y el otro stream, es decir, tiene casi un share de mercado del 50% y el otro stream puede corresponder a todo el resto de la competencia por lo tanto su posición, la posición de Netflix en el mercado es fundamental pero para tener un marco histórico sería importante que tengamos en cuenta que originalmente Netflix desplazó al líder mundial de entretenimiento ¿Cómo accedíamos a los contenidos? Bueno, íbamos a tiendas y rentábamos tanto primero videocassettes y luego películas en DVD o Blu-ray ese líder mundial llamado Blockbuster que tenía tiendas en todos los Estados Unidos pero también representación en todo el planeta fue perdiendo porción de mercado y no supo adaptarse originalmente Netflix tuvo una estrategia de mailing rebate es decir, que te entregaba el contenido, la película que querías ver o el capítulo de la serie por correo y luego te venía un cupón para que lo devuelvas en correo eventualmente lanzaron Instant, que era la posibilidad de que lo veas en tu ordenador y el mundo cambió comprendimos que podíamos disfrutar de los contenidos suscribiéndonos a un catálogo en ese punto me gustaría que tengamos en cuenta el fundamental paralelismo que existe entre los servicios que brindó originalmente Apple y la posibilidad de comprar las canciones de a una no el disco entero la música en tu bolsillo vendía Steve Jobs y bueno, los usuarios eventualmente nos acostumbramos y luego, y este es el punto clave comprendimos que pagábamos por el derecho de utilización de esos contenidos es decir, pagabas un abono o suscripción mensual que te permitía acceder a todos los contenidos entonces, la clave de la estrategia de una empresa que brinda una plataforma que brinda esa posibilidad es el catálogo lo entendemos, es muy claro si yo voy a pagar un abono y una suscripción espero que ese pago en contrapartida me brinde todas las películas las series, los documentales, música bueno, todo lo que yo tengo ganas de ver por lo tanto, eventualmente esas grandes compañías esas plataformas que brindaban el servicio de distribución de contenidos empezaron a necesitar catálogo porque cuando las personas buscaban no obtenían lo que querían entonces, se convirtieron a partir de ese momento no solamente en empresas que hacen distribución de contenidos sino que empiezan a producir los contenidos para satisfacer la demanda de sus suscriptores o, si no pueden, comprar franquicias o comprar exclusividad hay otras productoras que hacen películas y contenidos para sistemas o medios tradicionales que luego las plataformas, por ejemplo Netflix pagan los derechos para la distribución en medios digitales bueno, hasta ahí está bien lo hemos comprendido y existía ese virtuosismo pero bueno, eventualmente el mercado fue abriendo las posibilidades y aparecieron las plataformas de competencia que eliminaron la posibilidad de la soledad absoluta que tenía en un principio Netflix lo mismo pasó con la música pero a partir de ese momento muchas de las plataformas tenían sus universos sus franquicias sus marcas específicas que eran exclusivas y los suscriptores comprendimos que pagando un solo servicio no alcanzaba teníamos que empezar a pagar más de un servicio para ver todo lo que teníamos ganas de disfrutar en medios audiovisuales pero ¿qué pasa con esa economía? aparentemente los números indicarían que a Netflix no le alcanza con el abono con la suscripción que pagamos por ese servicio premium para que lo comprendamos pagamos un derecho de visualización y de disfrutar los contenidos audiovisuales totalmente puros sin embargo si a ver la cuenta es muy simple necesitan muchos suscriptores que paguen un abono para que ellos puedan o crear contenidos o pagar los derechos para tener exclusividad para salir a competir con el resto de las plataformas si ese dinero no alcanza necesitamos o elevar el valor de la suscripción o conseguir más suscriptores es matemática simple porque ese mismo contenido lo van a poder ver tanto los que venían pagando como los nuevos pero ese dinero me va a permitir producir esos esos nuevos desarrollos audiovisuales sin embargo ese problema hace que bueno vienen elevando los valores de las suscripciones y no alcanza y empezaron a analizar qué es lo que está sucediendo en el mundo para que tengamos un segundo contexto Apple cambió sus políticas de tracking y una empresa del grupo Meta que se llama Facebook se vio severamente afectada todos sus números empezaron a dar en rojo entonces Netflix dijo vamos a necesitar un modelo híbrido donde exista la posibilidad de usuarios que pagan un abono pero también usuarios que pagan un abono y además ven publicidades es cerrado podemos hacer un track específico en base a las películas que ven y mostrarles publicidades entonces existirían dos modelos potenciales el modelo premium por el cual vos pagas para ver el contenido totalmente limpio y puro como te decía que para que quede claro es el servicio que veníamos pagando y un diferencial para pagar una suscripción mucho más económica pero en contrapartida vas a tener que ver publicidades y acá empiezan todos los problemas desde el punto de vista de los suscriptores de los que pagamos el servicio porque la diferencia es muy chica o sea no tenés un gran beneficio no es mucho más asequible desafortunadamente no tenés la posibilidad de ahorrar mucho dinero y si no tenés esa posibilidad sin embargo como ya hemos visto con Apple subió el valor o sea subió el valor de los productos nuevos y también de los productos alternativos entonces la decisión es mucho más complicada por lo tanto es creencia de muchos analistas que el valor del servicio premium probablemente se duplique en poco tiempo para que esa diferencia sí justifique pero tenés que tener un punto de vista muy claro y concreto no es que el servicio con publicidades es más barato que el otro sino han aumentado el valor del servicio premium pero ¿qué pasa con esta realidad? bueno desafortunadamente las noticias y los indicadores es que el resto de las plataformas también lo está analizando de hecho la última tendencia incluso con encuestas internas en Apple es que están con una visión de someternos a los usuarios a una visualización forzada de mayor cantidad de publicidades lo que en mi opinión afecta el concepto premium general de todas las marcas y servicios por lo tanto y si hacemos un análisis estricto de la realidad solamente existirían dos posibilidades o pagamos el nuevo y muy caro servicio premium o pagamos el potencial servicio que se está lanzando en varios países más barato pero que tenemos que sufrir las publicidades sin embargo no solo hay dos opciones hay una tercera opción que me gustaría que los consumidores los usuarios los suscriptores siempre la tengamos presente que es la posibilidad de cancelar nuestra suscripción si no nos parece y cancelamos todas las suscripciones yo sé que es utópico a ver me queda claro pero si todos cancelamos las suscripciones motivo de la cancelación bueno me parece que el valor es demasiado alto y además no quiero pagar por publicidades y también cancelamos la suscripción de Disney Plus de Star Plus de HBO de Apple TV o sea de todos los servicios bueno eventualmente las marcas van a tener que adecuar a las preferencias de los consumidores sin embargo desafortunadamente sé que es utópico sé que es poco probable y sé que me lo vas a poner en los comentarios y me vas a decir cuál es tu opinión con respecto a esta nueva tendencia de sufrir publicidades por un servicio que veníamos pagando totalmente libre y una vez que vamos perdiendo derechos los consumidores recordalo es muy difícil que lo recuperemos y como ya sabés si te gustó este episodio podrías considerar suscribirte darnos un me gusta y ser miembro de nuestra comunidad activa La Manzana Mordida Plus tenemos sorteos geniales como este tenemos además un podcast exclusivo semanal de casi dos horas para nuestros suscriptores VIP y cursos un grupo de Discord para todas tus dudas y mucho más en nuestra web La Manzana Mordida Plus y solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es Fabián Fernández somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios ¡Gracias! ¡Gracias!